El Espíritu Santo, amén. Contigo te glorificamos, te alabamos. Pues hay una gran esperanza con la llegada del Santo Padre a Roma, a Cuba. Respecto a mi hijo, pues yo siento que la llegada de él allá le va a hacer mucho bien a mi hijo. Respecto a como ellos piden a que no se les aplique la pena de muerte, vaya la iglesia está en contra de todas esas cosas. Y siento yo que el Santo Padre va a abogar por él allá. Falta de lógica o de oportunidad de aplicar la pena de muerte cuando hay otros procedimientos que pueden salvaguardar a la sociedad el daño de alguna persona. Es decir, toma este tema. Se refiere indudablemente al aborto que está tan extendido y financiado en Cuba como al tema de la pena de muerte que está dentro de la legislación y en este caso concreto está como ya pidiéndose para un reo que es precisamente salvadoreño. Confiamos entonces que el ambiente del viaje del Papa haga recapacitar más sobre el valor extraordinario que la vida tiene y que esto beneficie también a nuestro compatriota. Sabemos que es la desesperanza de una madre que quiere que su hijo sea sometido a un juicio justo, a un juicio imparcial, a un juicio independiente, donde se le den las oportunidades de la defensa. Creo que el Santo Papa tiene tanta autoridad moral sobre todas las autoridades, sobre todos los representantes de los gobiernos, que de alguna manera puede incidir en la decisión que se tomaría y que se le cambiara la pena máxima, que es la pena de muerte, por otro tipo de sanción.